¡Sabroso! Mujeres al Borde en Estrella 90 La 90.5 FM Ya estamos live en nuestro canal de YouTube Mujeres al Borde RD Bienvenida Paloma Un beso, ¿cómo están mujeres? El Candyman Eric Saray Me encanta señores, yo les voy a comentar un poquito Ay, quiero comentar algo No se sienta mal si en algún momento De la vida se le derrama un café O se le cae la greca entera de café En el suelo Mi amor, es buena suerte ¿Tú sabes que yo estaba Me pasó esta mañana Una gente que amanece en paz, amor y paz Y en oración Tengo yo mi greca, subió mi greca Apago mi greca Monto mi taza, le echo su esplenda Y cuando volteo ¡Pum! ¿Qué pasó? Mi amor, la greca completa Se rompió No, no se rompió Pero desparramada Y mi querido Adalberto de Santiago Excelente comentarista de espectáculo Me dice, tranquila que es de buena suerte Y yo dije, ¿cómo? Espera, ¿tú estás? ¿Él estaba tan temprano en tu casa? No estaba en mi casa Yo lo monté en las redes sociales ¡Ah! ¡Guau! ¡Qué susto! Pero Ingrid, tú haces que cualquiera Un gancho Ya no puedo preguntar Un gancho primero Al aire Y segundo No, es que me asusté Me asusté Pero yo tengo un divorcio Y es por tu culpa ¿Cuánta discreción? O sea, que no está casada Usted puede todavía salir Con fin de usted ¡Pero ya lo sugerí! ¡Claro! Y tú no eres Cuando tú tienes novio Tú no eres fiel Hasta que no tengas anillos Bueno, es que Estás dando informaciones Que quieras No sé Déjame ver Espérate Mira, ¿qué pasó con los uniformes? Paloma ¿Tú entendiste? Ay, yo lo que quiero entender Es que Si tú sientes que es verdad Eso de que se te cae el café Y te di buena suerte Señores, yo les voy a echar un cuento Cuando mi primera cena En la República Dominicana O sea, que tú tienes novio Yo estoy hablando de vino ¿Qué tú estás hablando? No, porque tú dijiste Bueno, pero son cosas Que tú estás hablando Bueno, porque tú tienes que hablar De esos temas Y no es malo Y en tal caso Eso no es malo A mí me encanta el amor Que vive el amor Y claro que sí El amor y la misión A punto de casarme Me encanta como ella respondió Si respondió ¿Te enseñanme el anillo? ¿Cuándo? No, lo que pasa es que Esas cosas Yo las tengo bajotas Tú sabes que yo soy una mujer Bajo perfil Y no me gusta ponerme el anillo Para que nadie se dé cuenta Ustedes saben que cuando Bárbara habla Todavía hay veces Que yo no sé si está relajando O es en serio Ingrid, pero Porque es la persona más cronista Y de humor negro Yo no Primero no voy a invitar a nadie A mi boda Y segundo Me voy a casar en otro lado Es que si no No invita a su casa No invita a su boda Exacto Imagínense O sea Vamos a ser serios Vamos a ser serios Una mujer que fue a Masterchef Que una cosa que una arepa Y a mí no me ha traído nada Oye Y me Bárbara se puede casar hasta en México Y yo voy a ir No No vamos a ir Si te invitan Tú lo has dicho Porque yo voy a poner seguridad Usted está en la lista Para atrás Si nos invita Para afuera Mucha gente hace su boda afuera Porque así Se evita el invitar Tanta gente por compromiso Porque cuando tú te casas fuera Van a ir Tus más cercanos afectos Porque obviamente Por más que tú invita Hay un costo Y como es fuera Tú estás Y tú sabes que fuera No podemos invitar a tanta gente Y van 30 Ay menos espacio Mi amor Tú invitas Otra cosa que tengan Para pagar el pasaje Y el hospedaje Hay gente Mira no señores Eso sorprende No te hagan en ese gancho Porque yo conozco personas Que hicieron eso De que no tú verás Que no Todo el mundo va a decir Que no mi amor La gente cogió hasta préstamo Si era necesario Y todo el mundo fue ¿Tú estarías dispuesta A pagar un préstamo por mí? No Yo compro mi pasaje Por ti Gracias a Dios Arayet tiene vuelos a México No hay problema Yo llego Al borde Al borde Qué gancho caí Muchacha Ingrid Hola Hace un intercambio Con una línea G Hola mi amor Mi amor Yo te estoy diciendo Qué gancho Mi amor Lobio y Nacha Se montan Mi amor Es más Vamos a montar un tour Ya que si ella no se atreva A invitarnos nosotras dos Nosotras no solo Vamos a llegar nosotras El tour de mujer al borde Al borde Ay Dios Los que van para mi boda Qué golpea Listo No A ustedes no Es a Ingrid A Paloma Ay mi amor A la primera Ella quería decir Que somos la primera Que ella no puede dejar Pero tú sabes Que yo no ando mendigando Mira Déjame echarte Déjame echarte el cuento Bueno si tú quieres Vas y si no Amén Tú te vas a casar conmigo Y yo no es contigo Que me voy a casar Mira Echándote el cuento Vale A mí la primera vez Que yo fui a cenar aquí Que regresé al país Porque tú sabes Que ya yo había venido al país Antes Con mi familia La primera vez Que yo salí a cenar Yo estaba vestidita De blanco Espectacular Mi amor Una copa De vino tinto Me cayó encima Y el mesonero me dijo No se preocupe Que es de buena suerte Señores Y yo no dudo Porque a mí Desde el primer día Que yo llegué a este país Ha sido de bendición Y ahora me dijeron Que al café Mi amor Este año Voy por oro Voy a empezar yo A tumbar café A tumbarme vino encima Al borde Hola Dime Hola Mi amor Adelante Que bonita voz Hostia Es que yo Para allá Es que yo me quiero casar Como con un abanico Mira que fina Ay Mira Es que yo me alcance Es de fuera Eh Al borde Un saludo ¿Dónde hacemos esa boda? En Murcia Gracias Gracias Comunidad querida Ella porque No ha pensado En los beneficios Que tiene Tenernos a nosotras En esa boda Para ver Échame el cuento Y no tenemos que ser damas Échame Porque si es por wedding Yo quiero ver los beneficios Porque si es por wedding A aquella se le va a olvidar Hasta el novio O sea El novio lo va a mandar Por otro lado Y a mí me va a mandar Por otro lado Yo te puedo ayudar Es mentira Me gusto a nivel de comida Ok Música Yo soy muy buena Con los detalles Y los regalos Detallista hasta el final Ok Entonces primero Además es que te va a tocar Un muy buen regalo a ti Yo te ayudo con los souvenirs Sabes de la boda Las cosas handmade Mi amor Yo misma Y cocinando una copa Con una cosa cocida Bueno Paloma lo voy a pensar Pero me preocupa Ingrid ¿Qué vamos a hacer con Ingrid? Yo tengo mis papas Bueno yo no sé Que tú puedes colaborar Yo voy a colaborar Porque tenemos que minimizar gastos Tenemos que minimizar gastos Para ver Puedo hacer muchas cosas Pero yo me lo estoy Ingrid Minimizar la cantidad de invitados Claro Y los gastos Minimizame los gastos Porque no estamos en eso Prefiero un buen penthouse Que una buena boda O Colombia Al borde Al borde Hola Bárbara Bárbara Ingrid Ingrid Puede ser tu pillar Está conectada Tú la ves por aquí Después la ves por allí Ingrid está casi con la realeza Por el amor de Dios Mi amor En un castillo Ajá En la liviera francesa Te la compro Tantos tíos y familia Que dice Bárbara que tiene En verdad Ingrid la tiene Cuidado Ingrid la tiene Pero por eso Lo que pasa es que tú sabes Señores yo se los he dicho Mi familia de la realeza Es bien de mi jodona Entonces uno tiene que ver La descendencia No sé qué más para invitar Mira Ya cambiando completamente de tema Porque estamos aquí de relajo No, no Pero de relajo Eso es bueno Nada señores Que viva el amor Que viva el café derramado Yo tenía una pregunta Para terminar En mí en pandemia Me pasó algo muy extraño Y es que a ti se te cayó De la greca ¿Verdad? El café No, estaba en la cocina Y pa'o cayó Ok Yo estoy a la cocina Mi papá me dice Que él quería aprender A hacer cosas Porque él nunca había Señor increíble Él hace mucho que no sé un café Y él me dijo Sabe que yo voy a poner el café Y puso su greca de café Y yo no sé qué rayos Fue lo que él hizo Señor Es que esa greca Explotó No le estoy relajando A mí me dio mucho miedo Mira todavía Fue así Yo vi como Yo estaba ahí en la cocina Gracias a Dios que estaba Un poquito más lejos De la estufa Y de repente el café Mi amor En el techo En la vitrina En todo lado En el piso Eso es buena suerte Explotó Eso es buena suerte Bueno no sé Entonces ahí es que va Si se cayó para arriba Y no para abajo Es buena suerte también Bueno no sé si se caen las cosas para arriba Se caen para arriba Se caen para abajo Es que explotó No sé si las cosas se caen para arriba Explotó Entonces O sea Miren vamos a hacer algo Vamos a ir a una pausa Eso me dio mucho miedo Para organizarnos Y venir Por si no se han conectado Ok Las cosas se caen para abajo Y este inicio del programa Dilo